¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Izquierda! ¡Quiero ver a todos con las manos arriba! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! Ay, hombrita, no sé por qué me escribes sabiendo que estoy cansado Y para todas tus obras, que no pueden ver a su novia por culpa de su esposa Esta canción es para ustedes ¡Arriba, saltando! Sí, 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 sí ¿Cómo dice? ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres mi vida? Viendo que ya me he casado mi vida Pues soltera y he casado mi vida Así ha sido mi destino, mi vida Pues soltera y he casado mi vida Así ha sido mi destino, mi vida ¡Saltando! Sí, 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 sí Ven bailemos, ven saltemos guambrita Que no nos vea mi señora guambrita Ven bailemos, ven saltemos guambrita Que no nos vea mi señora guambrita Cuando quieras escribirme guambrita No me escribas por las noches guambrita Cuando quieras escribirme guambrita No me escribas por las noches guambrita Saltando, si, si, si Buenas noches Vamos a bailar, saltar Y cantar con las siguientes canciones Udabusha 10 de agosto Para todos los honlambres Que se enamoraron por redes sociales Esto es Dime el amor Y las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Fuerte como dice Mi corazón se enamoró de una chica que redesvió Mi corazón se enamoró de una chica que redesvió La seguí porque me encanta cada video que publica La seguí porque me encanta cada video que publica 10 de agosto Las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Reacción, reacción, amor, amor Reacción, reacción, amor, amor Ay, mambrita Te escribo y te insisto Pero siempre me dejas de pisto Así como las chicas de 10 de agosto Arriba, saltando Reacción, reacción, amor, amor Reacción, reacción, amor, amor Un día yo la conocí Su contrato yo le pedí Un astrado le dediqué Al poco tiempo ella en acción Mucha alegría me causó Al saber que me aceptó Dejé las redes a un lado Para triunfar en el amor Fuertes Y las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y el diagón con una bolsa Mi corazón se enamoró de una chica que redesió Mi corazón se enamoró de una chica que redesió La seguí porque me encanta cada video que publica La seguí porque me encanta cada video que publica Fuerte Reacción, reacción, amor, amor Reacción, reacción, amor, amor ¿Dónde está la gente ganadera que levante la mano? Alza el amado, 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 alza el amado Un, dos, saltadito Epa Hola, mucha, 10 de agosto Este ritmo Este ritmo Se baila Brincando Brincando, brincando, eso Brincando, brincando, eso Brincando, brincando, eso Atajarán a los guaguas que no se suban al escenario Les quiero ver bailando Los que están tomando Una copita arriba Y salud Alza el amado, 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 alza el amado Un, dos, saltadito U, 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 u Epa Este ritmo Se baila Brincando Todos Izquierda Brinca, brinca por aquí Brinca, brinca por allá Brinca, brinca por aquí Brinca, brinca por allá Eso Saltando, 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 saltando Una vez más Salta, salta por aquí, salta, salta por allá Salta, salta por aquí, salta, salta por allá Eso Saltando Creo que no se han visto la dinámica Una uya Creo que no se han visto la dinámica de esta canción Y los manos arriba ¿Listos para saltar por aquí, por allá? Vamos Este ritmo Se baila Brincando Todos Izquierda Brinca, brinca por aquí Brinca, brinca por allá Brinca, brinca por aquí Brinca, brinca por allá Eso Saltando, 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 saltando Salta, salta por aquí, salta, salta por allá Salta, salta por aquí, salta, salta por allá Eso Arriba Saltando, 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 saltando Una uya Salud Taz, 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 taz Quiero ver a toda la parroquia 10 de agosto Sube, 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 sube la mano Sube, 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 sube la mano Sube, sube, sube la mano De izquierdo y bailando De cholla, patita Y saltadito Cholla, patita, saltadito Cholla, patita, saltadito Cholla, patita, saltadito Cholla, patita, saltadito Y las manos arriba Alza, alza, alza tu mano Alza, alza, alza tu mano 10 de agosto Todo de Cholla Patita Cholla Patita, saltadito Cholla Patita, saltadito Cholla Patita, saltadito Cholla Patita, saltadito Sí, sí, sí Y donde está la gente más alegre 10 de agosto ¡Nos vamos arriba! ¡Eso! Cholla, cholla, cholla Patita Cholla, cholla, cholla Patita Cholla, cholla, cholla Patita Cholla, cholla, cholla Patita Bailarán, bailarán No se me cansarán Esto apenas acaba de comenzar ¡Y las manos arriba! Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos a bailar la rica Yungalita Saltamos, 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 saltamos Un pasito por aquí, un pasito por allá Un pasito por aquí, un pasito por aquí Eso, una bulla 10 de agosto, nos vamos arriba Los manos arriba, eso, los manos arriba, eso Los manos arriba, eso, los manos arriba, eso Saltando, 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 saltando y saltando Un pasito por aquí, un pasito por allá Un pasito por aquí, un pasito por allá Eso Se cansaron Seguimos Quiero ver a la gente soltera Solteros Solteros, las manos arriba Solteros, las manos arriba Solteros, las manos arriba Solteros, las manos arriba Un pasito por aquí Un pasito por allá Un pasito por aquí Un pasito por allá Sombra el verde El muñeca Una bulla Quiero ver a la gente El 10 de agosto Bailando con un pasito Chévere 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 Eso, saltando Saltando Saltando, saltando, saltando Quiero ver a los hombres Hombres Y un pasito chévere Chévere 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 Eso, saltando Quiero ver a las mujeres Mujeres Vamos Y un pasito chévere ¡Uno! Y un pasito chévere, chévere 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 Eso, saltando, saltando, saltando Este muñecazo lo está disfrutando ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Una lucha! Yopa y Chani por bailar con este querido y bello muñecazo